Las fuertes lluvias de este sábado fueron la principal causa de que en sectores como Ciudad Quesada, La Tigra y La Uruca se presentaran inundaciones generando la afectación de varias viviendas. Hemos tenido reportes también de diversos incidentes, se desbordó el río La Tigra en el sector de San Carlos, inundando a la comunidad, hemos tenido reportes también de casas inundadas en Ciudad Quesada, en el caso del Valle Central, en La Uruca, en Pavas, en general se han dado diversos incidentes. Las altas precipitaciones, además de encontrarnos en la época lluviosa y una onda tropical, son los principales factores de los fuertes aguaceros que persistirán hasta este domingo. Sí, hoy hemos tenido una actividad lluviosa intensa a nivel nacional, prácticamente, sobre todo en el centro y norte del país, así como actividad de tormenta eléctrica muy fuerte. Tenemos la zona de convergencia intertropical sobre nosotros, que es una zona de bajas presiones que está muy activa y además se ha visto reforzada por condiciones de la atmósfera alta muy inestables, que ayudan a que se presenten estos eventos de rayería y de aguaceros muy fuertes. Según el Instituto Meteorológico Nacional, en esta tarde se registraron más de 200 rayos en el Valle Central, situación que es poco común. Gracias. 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 Gracias.